Ahora yo voy a hacer una pregunta para que usted la responda, porque si la respondo yo me va a picar la boca. Si a usted se le está quemando la casa, mi hermano, y usted corre a la única alternativa que es ir a los bomberos, y allí se encuentra con que los bomberos no pueden funcionar porque están ahí con un camión parado hace rato, denunciado, gritado, llorado y se han quemado otras casas por una mísera pieza de 12 mil pesos, dígame de qué usted le da ganas, dígame de qué usted le da ganas. ¿De qué más o menos? ¿Qué le pasa más o menos por la cabeza? En este país de maravillas. Miren, quedamos que ustedes se iban a responder, ¿verdad? Ok, no hablo más. Miren, varias personas residentes en Atomayor han ocupado unos terrenos que están en la carretera Atomayor-Vicentillo y han hecho en el día de hoy varias protestas reclamando que esos terrenos se le asignen. Jonathan Caraballo nos explica por qué estuvo ahí compartiendo con ese grupo. Decenas de personas se mantienen en protesta exigiendo que el Estado les asigne unos terrenos ubicado por la carretera Atomayor-Vicentillo. Los manifestantes dicen que solo muertos salen de ahí o que les presenten una muestra legal de quién es el dueño de dichos terrenos. Los políticos, mientras más tienen, más quieren. Y esto de ser, lo que es de ser del pueblo y esto de nosotros, está declarado en el nombre de... No es por la ventaja de los terrenos, pero incluso ya esto aquí da vergüenza de que dentro de una sociedad, rodeado de una escuela, lo que nosotros tenemos sea criadero de caballo y criadero de vaca. Atomayor fue un acto para vaca, pero ya es para ciudadanos, para gente humana. No debemos tener vaca dentro de la gente. Los supuestos dueños dicen que cuentan con su documento al día y que se debe respetar la propiedad privada. Bueno, ellos parecen que tienen que ser un derecho de ellos y que como lo que es del Estado, es del todo el mundo, pero no, el Estado es garante de la propiedad. Eso tiene su certificado de título del año 1977, que ese sanamiento fue saneado a nombre de tres personas. La familia Uribe, Gapárez de Martínez y la compañía Novo de Manos Seporá, que ese derecho de Novo de Manos Seporá viene del derecho de los Uribe, que eran los dueños originarios de esa parcela. La policía ha tenido que usar gases lacrimógenos para dispersar a las personas que ocupan los terrenos, donde cuatro personas ya han sido detenidos. No, pero la policía viene porque se le demuestran los documentos de este terreno. Si no le demuestran documentos a la policía, tampoco la policía atúa, porque la policía no atúa si no hay documentos. Y nosotros estamos luchando por un derecho y un deber que nos confiene como ciudadanos a nosotros. Jonathan Caravaggio, CDN